Nos hemos desplazado hasta la finca municipal de la Alcanara, invitados por ACUDE, la Asociación para la Custodia del Territorio, que está realizando aquí unas tareas de sembrado dentro del convenio que esta asociación tiene con el Ayuntamiento de Alhama. Estas tareas de sembrado van a consistir en la plantación de cereales que van a servir de alimento para pequeños mamíferos e insectos y aves que servirán a su vez de alimento a otros depredadores mayores. Queremos agradecer desde el Ayuntamiento la implicación de esta asociación en el mantenimiento de esta finca municipal para ponerla en valor y que mantenga su biodiversidad. Además del refuerzo de la pantalla visual de Tarais que hemos hecho en la finca Alcanara, en el marco del convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Alhama, que mantiene la Asociación para la Custodia del Territorio ACUDE, estamos sembrando, sembrando para la fauna. Diversas parcelas de antiguos cultivos que hay en la finca de Alcanara para fomentar los recursos tróficos, para aumentar los recursos tróficos alimenticios de aves amenazadas como el sisón o el alcarabán y otras como las especies energéticas y también para diversificar el hábitat. Esto se hace en antiguos cultivos precisamente porque esta zona ha estado muy sometida a explotación durante muchísimos años. Aunque ahora por fortuna se ha naturalizado y se ha desarrollado un saladar que es muy interesante.